¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Aarón! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Venga, al juego nos vemos, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy mal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Venga, vamos a recuperar! ¡Pedro puesto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¿Qué animan? ¿Qué animan? ¿Qué animan? ¡Vete a Juanjo bien! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien! Bien, bien, Juanjo, muy bien, muy bien. Bien, bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!